Día 23, Día de Aragón, Día de San Jorge Aprovechando este día vamos a explicar el origen de nuestro escudo y sabemos que nuestro escudo es un escudo parlante Vamos a ver por qué En el primer cuartel tenemos sobre Campo de Oro una encina desarraigada y una cruz latina Este cuartel se refiere al reino de Sobrarbe donde están nuestros orígenes Los cristianos conquistaron la villa de Ainza y la fortificaron García Jiménez, que se convirtió en el primer rey de Sobrarbe la defendió frente al ejército musulman y cuando pensaba que iba a ser derrotado la salvación vino del cielo Apareció una cruz sobre la encina Esta señal animó a los guerreros y les dio coraje para ganar la batalla El segundo cuartel tiene la cruz de Íñigo Arista Es una cruz de plata en un fondo azul oscuro Atención, Íñigo Arista fue rey de Pamplona allá por el 810 Dicen que era animoso y valiente con las armas Cuenta la leyenda que en el Sobrarbe sus habitantes estaban en plena batalla contra los musulmanes Íñigo Arista, que estaba cerca, preparado para cubrir con sus tropas vio en el cielo una cruz plateada resplandeciente El rey y sus caballeros vencieron a los musulmanes y los caballeros de Sobrarbe convirtieron a Íñigo Arista en su rey y así quedamos vinculados con el reino de Navarro El tercer cuartel es el de la cruz de San Jorge y las cuatro cabezas de Moro Una cruz roja sobre fondo blanco y entre sus brazos están las cabezas de Reyes Moros Esta parte se llama cuartel de Alcoraz Ya sabéis que es el nombre que lleva el estadio de fútbol y los jugadores también llevan en la camiseta esta cruz Cerca de Huesca, en los llanos de Alcoraz, hubo una importante batalla La historia de Aragón comenzaba, ya sabéis, en los tres condados pirenaicos de Aragón, Sobrarbe y Rivagoda Poco a poco, los cristianos se van expandiendo hacia el sur y van conquistando tierras a los musulmanes Esto es lo que hizo Ramiro I y sobre todo su hijo Sancho Ramírez Pero ahora el protagonista es Pedro I que conquista en 1096 la ciudad de Huesca a los musulmanes Eso sí, no de cualquier manera después de la batalla de Alcoraz en la que los cristianos contaron, y cuenta la leyenda, con la ayuda de San Jorge La situación era la siguiente El rey musulmán de Saracusta, que es el nombre que en aquella época tenía nuestra ciudad de Zaragoza envió a su colega de Huesca un enorme ejército Viendo esta situación, Pedro I, no le quedó más que invocar a Dios Pidió ayuda a Dios Entonces apareció el glorioso caballero y mártir San Jorge con armas resplandecientes en un poderoso caballo Los enemigos se espantaron, huyeron Los cristianos se alegraron y recobraron fuerzas pidieron a los enemigos y los vencieron Cuentan que al acabar la batalla se encontraron sobre el campo las cabezas de los reyes muertos Cuarto cuartel Las barras de Aragón Las cuatro barras de Gules que desde Alfonso II fueron el identificativo del rey de Aragón No sabemos el verdadero origen Se piensa que Sancho Ramírez, rey de Aragón de mediados del siglo XI fue un rey vasallo del Papa y como vasallo recibía continuas cartas cartas que eran pergaminos atados con un cordaje y los colores que empleaban eran el rojo y amarillo por lo que pudo ser el origen de este emblema aragonés Nuestro escudo remata con una corona real de oro abierta en recuerdo de su antigüedad Sancho Ramírez